Las leyes que supuestamente están aprobadas, por lo que veo están guardadas en un escritorio. No hay sanciones, no hay nadie que regule y todos hacen lo que quieren y no respetan el entorno. La mayoría somos rescatistas y somos con mucha empatía por la vida animal. Rescatamos perritos en situación de calle, los albergamos, les buscamos hogar y no necesitamos pertenecer a una asociación o tener una credencial para ser humano. Claro, y supuestamente este joven ya tiene varios antecedentes y yo creo que ahorita hasta su casa la tienen resguardada, lo están protegiendo. Queremos que si llegue hasta el último, queremos que de acuerdo al delito se le sancione también de acuerdo a la ley, para que sea un ejemplo y la gente lo piense en delante antes de dañar a cualquier ser humano. Sí, pero no queremos que nada más quede entre ellos, queremos que muestren que en verdad se le va a castigar de acuerdo a las leyes y al delito que cometió. De aquí vamos a ir para allá, yo de hecho ya he puesto algunas denuncias ahí con la concedida.